En Baja California Sur, el cuidado y la conservación del programa Salvemos al Berrendo está dando frutos. Y es que hace más de 20 años, el berrendo peninsular estuvo a punto de desaparecer debido a la cacería desmedida. La especie de berrendo es una subespecie mexicana, la especie de peninsulaes, que ha tenido una baja muy importante en los últimos 30, 40 años, la población se vino abajo. Por las condiciones de cambio climático y por la presencia humana en esa área, se vio desdismada la población. Gracias a los programas de manejo de conservación de la especie, el berrendo se ha salvado, ya que de menos de 30 ejemplares que quedaban, hoy se han contabilizado más de 1.200, además de presentarse un crecimiento poblacional del 20%. Ahorita tenemos y constatamos la presencia de 133 machos y alrededor de 129 hembras en las áreas de conservación de la especie. Los sitios donde se trabaja la especie se llaman UMAS, que significan Unidades de Manejo de la Vida Silvestre. En estas, han nacido en lo que va del año 75 berrendos y se esperan todavía alrededor de 25 partos. La principal, UMA, está ubicada en el corazón del desierto del Vizcaíno, donde se tiene confinamiento extensivo de un ato de 23 mil hectáreas. En la Cholla, Baja California Sur, los berrendos ya en edad adulta se trasladan al Valle de los Sirios, otra zona protegida de mayor extensión y se dejan en libertad. Así de cerca realmente a los que son de esos, los que se crean con mi verón. El Saturnero, por el Saturnero, ando para allá ahorita, veis también.